después de tres años y tres meses la organización mundial de la salud ha anunciado el fin de la emergencia mundial por el coronavirus en este tiempo la secretaría de salud departamental del valle ha anunciado haber adquirido una valiosa experiencia en la atención de una pandemia que ha marcado un antes y un después en la historia reciente de la humanidad igualmente han anunciado que la enfermedad seguirá siendo monitoreada de cerca por el sistema de salud el director de la organización mundial de la salud acaba de cerrar la pandemia de cobit después de tres años y tres meses de haber vivido esto lo que significa es que ya no tenemos una epidemia de universal que tenemos casos aislados que se seguirán manejando como una infección respiratoria aguda causada por el cobit 19 es una nueva enfermedad que se quedó entre los humanos y en el sistema de vigilancia epidemiológica pero hacemos el cierre de una pandemia una pandemia que durará en la memoria del colectivo eternamente y entre nosotros pues haberla vivido el cobit 19 entra a ser parte de los virus respiratorios y las enfermedades respiratorias son una importante causa de enfermar y morir en toda la población y hay medidas de higiene como por ejemplo el lavado de manos que estábamos trabajando esta semana como un mecanismo de prevención que no podemos olvidar la pandemia tuvo que habernos dejado enseñanzas varias en cómo vivir la vida y en cómo cuidar la salud y una de las enseñanzas que nos dejó es el uso del tapabocas en la enfermedad respiratoria y el lavado de manos para evitar las enfermedades transmisibles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!